¡Ey! ¿Qué pedo en ti? Yo soy Drip de Algorila Soviético. Antes de comenzar este video, si quieres un corazoncito en tu comentario, dime, ¿qué te parece este perrito fachero? ¡Suscríbete! En pantalla estarán apareciendo mis redes sociales, Twitter, Instagram y mi canal de Twitch, donde pueden seguirme para más contenido de este sexy narrador. Y sin quitarles más el tiempo, comencemos. Fortnite como la vida tiene maravillosas temporadas, ocasiones en las cuales podemos ser los vatos más afortunados y en donde podemos cagarla de un rato a otro. Errores tiene cualquiera, pero el día de hoy veremos los mayores fails de jugadores profesionales. Todos en algún momento hemos tenido ese deseo desenfrenado por rushear una partida. Ir tras aquel vato que está escapando tras un justo enfrentamiento donde debió de haber muerto o inclusive solo disparándole, confiando plenamente en tu aim y en esos tiros que debes de dar de 100 para arriba. Lamentablemente hay veces en las cuales Fortnite nos trollea y el daño no es el mismo, o igual las matemáticas no son lo nuestro, pero así es como 2 más 2 no es igual a 4 sino a 100. Este fue el caso de Pereira, un jugador magnífico de Heretics, el cual exagera un poquitito wey, poquitito con sus cuentas. Múltiples ocasiones se ha debatido que periférico es mejor para jugar Fortnite. Gran parte de la comunidad del mundo competitivo afirma que el mouse y teclado es lo indicado y resulta ser más reconocido que aquel que juega con control. Pero existe aquel selecto grupo de jugadores de control que la rompen cual roca a un piano. Esos jugadores comúnmente son acusados de abusar de la peculiar habilidad que se le da a los jugadores de mando, la asistencia de apuntado, que no es más el intento de balancear la escasa movilidad de la mira en los controles, logrando que cada apuntado o cada vez que vayas a fijar la mira, centre al enemigo. Es así como llegamos a Unown Army, este cabrón depende un 75% de las veces del aim assist. Y no le voy a quitar mérito al jugador desconocido pues su habilidad lo precede. Lo irónico viene cuando otro jugador de control aplica la añera y se la devuelve a Unown. Es el caso en el cual Unown se la encontraba rusheando totalmente en una lobby, matando jugador tras jugador, spameándole con el subfusil. Y de repente se encontró con una piedra que le dijo Y es así como el jugador de control le aplicó la añera y le devolvió el aim assist con otro subfusil. Todos los presentes conocemos la habilidad tan icónica de los miembros del Team Face. Los cuales, además de ser figuras públicas reconocidas a nivel mundial, son jugadores los cuales dejan un éxtasis visual por tan la habilidad que derrochan. Y afortunadamente, como el mundo es tan grande y a la vez tan pequeño, múltiples veces jugadores profesionales de distintos equipos se encuentran en las mismas partidas. Fue el caso que Faceway llegó haciendo WK a morir contra cada jugador que veía. Como ya lo mencioné, es una comunidad tan pequeña, tan grande, tan icónica, que se encuentran uno con otros jugadores en la misma partida de arena o inclusive en un torneo. Y durante el rusheo de Faceway, resultó que entró como si fuera su pinche casa a la cajita de buga. Lo único que se me puede ocurrir que en ese momento Faceway pensó fue que le iban a faltar manos para pelársela al sujeto que estuviera dentro de esa casita. Y buga, como el perro campeón mundial de en solitario que es, solamente pudo decir Y así fue como mandaron a Zoe hasta el gulag. En el puesto anterior, vimos como buga sentó a Zoe sin mayor esfuerzo, pero eso no exima al campeón mundial de cometer errores de vez en cuando. No es menospreciar a buga, después de todo, él es Soy el chingón de chingónes Pero hay que admitir que de vez en cuando, todos tenemos 5 minutos de estupidez y este pana ha demostrado varias veces que lo agarran comiéndose los moquitos mientras están en un momento importante de la partida. Esos momentos han titulado a este puesto como la confianza de buga, o en otras palabras, como se comen los moquitos. El primer momento es como le baila a los demás, pensando que los demás son unos completos imbéciles, que puede que sea así, pero al menos le encestaron un tiro el cual lo sentó completamente. Después, tenemos en pantalla ese momento en el cual buga piensa que su ping lo va a salvar de todo, y comienza a granadear su propia casita con tal de salvarse con su propia escalera. Además de también tener ese momento épico en el cual buga solamente se quedó mirando en lugar de ir por un arma, mientras uno de sus compañeros agarraba madrazos con el pico a uno de los enemigos, y los dos terminaron funados. Antes de llegar al primer puesto, es mi obligación como humilde y chingón narrador, colocar como puesto honorífico una situación muy bizarra. Y aquí quiero interactuar un poco con ustedes hermanos, pongan pausa 15 segundos al video y pónganse a pensar que es la situación más rara que podría pasarles jugando Fortnite. A ustedes, a sus amigos, a sus hermanos, con cualquier persona con la cual hayas jugado una sola partida de Fortnite, y colócalo en la parte de los comentarios. Pasados esos segundos, quita la pausa, reanuda el video, y ahora sí vamos con este puesto honorífico. Benji Fischi, nuestro pescadito favorito, o el primo del gorila soviético como tú lo quieras llamar, se encontró en una partida con su jefecita durante un torneo, y sin saberlo, y teniendo la habilidad de destrucción masiva que caracteriza a Benji Fischi, mató a su mamá en pleno torneo durante stream. Ustedes y yo no podemos negar que es una situación muy muy cagada hermanos, y que posiblemente en toda nuestra vida solo le podría pasar a una persona como Benji Fischi. Y ahora que ya lo sabes hermano, comenta también aquí abajito si sospechaste que trataría este puesto honorífico de lo que acabamos de hablar. La World Cup ha sido un evento épico que hasta el día de hoy deja mucho de que hablar. Nuevos talentos, jugadas épicas y momentos cagados se vieron durante este evento. Es por eso que el día de hoy nos encontramos con Septic y su épico Take DL. Y déjenme colocarlos en contexto, Septic siendo uno de los jugadores más jóvenes y además más talentosos en todo el evento de la World Cup, resultó siendo también uno de los más tóxicos al momento en el cual el Neotilted mató a un sujeto y después le hizo el Take DL. Pero no solamente un Take DL común y corriente que pues se hace en el juego. Como todo el evento estaba siendo transmitido por las cámaras a nivel mundial, este cabrón se quedó viendo fijamente la cámara mientras ponía una L hecha con sus manos en su frente en señal de burla hacia todos los que estaban viendo y en especial obviamente al jugador que había matado en esos momentos. No, 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 voy a traer a mis compas para todos romperle su madre de ese buey. Y unos pensarán, ¿y eso qué tiene de relevante? ¿Cuál es el fail ahí? ¿Qué mamada es eso? Pero bueno, esto es Instacarma mis hermanos y saben que en Fortnite esto es ley. Lo que sucedió segundos después frente a la burla que hizo en cámara y también en el juego, fue que el dios del Fornito en forma de karma le dijo ¡No, ni merga! Y le mandó a Mongral inmediatamente. Momento más épico no pudo haber y la razón por la cual se encuentra en este primer lugar fue en la cual la cara de este cabrón de Septic al momento de hacer la burla cambió totalmente al momento en el cual Mongral llegó a rematar a este cabrón junto a su dúo y pues terminó siendo también parte de la burla, un fail épico que a todos los que hayamos visto esa transmisión no se nos va a olvidar. Un regalo de los mismos dioses en forma de Chongral. Y bueno mis hermanos, espero este video les haya gustado, les haya entretenido. La verdad que fue un poco complicado encontrar este tipo de errores porque sí, errores todos tenemos en algún momento del juego, pero realmente no se clasifican como fails, realmente solamente son psicomintos de estupidez o cosas que nos llegan a pasar por estar simplemente distraídos. De cualquier manera, estas son las más cagadas, las más bizarras que encontré. Si tú conoces alguna otra, ponla en la parte de los comentarios para una segunda parte que yo también estaría investigando porque la verdad este video me encantó y espero que al menos la mayoría de estas ocasiones, estos fails, no los conocieras porque eso pues está chingón. Compartirles cosas que ustedes no sabían o cosas que tal vez habían olvidado. De todas maneras mis hermanos, yo los veré en un siguiente video, muchas gracias por ver este. Recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye.